Hola, queridas amigas, queridos oyentes, queridas siervas de Dios, la gracia del Señor con ustedes. Hoy estamos muy contentas porque empezamos la hora de gracia. Aquí todas son bienvenidas, empieza a conectarte, son las 10 de la mañana, la hora correcta, para que podamos tomarnos un tiempecito para poder aprender más, aprender más de los principios escriturales. Y pues conéctate, quiero saber que estás aquí, márcame diciendo que estás observando ya el tiempo de ponernos en contacto. El Señor te bendiga, a ti que te acabas de conectar. Qué bueno, me da mucho gusto porque también esa es una parte de nuestro carácter, a la misma hora, en el mismo tiempo y con los mismos amigos. Dios, la verdad es que es un milagro cada vez que nos despertamos y cada vez que podemos ver su bendita gracia aplicada a nuestra vida. Somos muy, muy bendecidas. Reciban muchos saludos de parte de nuestro caminar con Dios en nuestra página de la hora de gracia. Y vamos a orar, vamos a pedir su gracia y su poder. Padre, en este momento estamos delante de ti, Señor, agradecidas porque tú eres bueno y porque tú eres poderoso y porque tú quieres tener comunión con nosotras. Estamos tan agradecidas, Señor, porque podemos orar y hablarte a ti, Señor, y saber que tú nos escuchas en cualquier momento, Padre. Te pido que cada una de mis amigas, de mis siervas de Dios se conecten y que juntas, Señor, podamos aprender principios tan básicos y tan importantes, Señor, para nuestra vida. Únete con nosotros y danos tu bendito poder para este momento, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, aquí en la hora de gracia siempre estamos enfatizando que siempre es importante cantarle a Dios, ¿verdad? Y por eso es que seguimos casi siempre el mismo, el mismo vaya protocolo, como decimos, porque esto nos ayuda mucho a mantener la puerta abierta. Cuando nosotros mantenemos la puerta abierta es a través de la alabanza, a través de los cantos. Cuando nosotros entonamos un himno, abrimos el corazón para poder sentir su presencia y poder continuar querer leer luego la palabra, luego la interacción o a veces podemos platicar unos testimonios. Así que prepara tus palabras de gratitud porque ahí quiero que pongas, ¿por qué le das gracias a Dios esta mañana? Y hoy le damos muchas gracias a Dios por nuestra voz. Yo le doy gracias a Dios por nuestra voz. Y bueno, hoy quiero cantar, ¿verdad? Que este anhelo, anhelo, anhelo conocerte más. Anhelo conocerte más. Vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. Por la eternidad lo único que quiero es adorarte, Lo único que quiero es agradarte, Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, Lo único que quiero es agradarte, Por siempre cantaré de tu amor, 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 que me rescató, Que me limpió, que me da vida eterna, Tu sangre abrió el camino, Nunca se cerrará, Tengo libertad, Lo único que quiero es adorarte, Lo único que quiero es agradarte, Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, Lo único que quiero es agradarte, Por siempre cantaré de tu amor, Así es, Lo único que queremos cantarles de su amor, Y es un amor que nos rescató, Un amor que no tiene fin. ¿Y saben qué? Exprésale ahí tu amor, Exprésale ahí tus palabras de gratitud. Y hoy le damos muchas gracias a nuestro Dios por su vida, Porque su vida fue dada en la Cruz del Calvario, Como un sacrificio puro, Como un sacrificio perfecto, Como un sacrificio inmolado, Él fue dado su vida en rescate por muchos, Y hoy le damos muchas gracias por su cuerpo, Porque su cuerpo fue santo, puro, Inreprensible en toda su manera de vivir. Pero sin embargo, También le damos muchas gracias, Porque su sangre tiene poder hoy, Tiene mucho poder su sangre, Dale gracias ahí, Yo le doy gracias a Dios por su sangre, Porque su sangre nos limpia de toda maldad, ¿Verdad? Muchas veces cantamos, ¿Qué me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Y lo podemos estar siempre recordando, ¿Por qué? Porque su sangre es preciosa, Gracias Señor, Muchas gracias por el mandato, De memoria de mí, La verdad es que hemos puesto poca atención, A este mandato tuyo Señor, De hacer todo esto en memoria de mí, Y hoy nos juntamos Señor, Hoy nos juntamos a recordar, El gran mandato que tú nos estás dando, De que en memoria de ti, Hagamos siempre la cena del Señor, Hoy Señor, Hoy nos disponemos, Para poder entender un poquito más, De qué es lo que tú estás diciendo, Cuando tú quieres que hagamos este acto tan sublime, Y tan respetuoso, Y tan bello, De este, Tomar la cena del Señor, Padre, Ayúdanos a tener gratitud, Ay, Ponle a Dios, ¿Por qué le quieres dar gracias? Dale gracias a Dios por su sangre, Dale gracias a Dios por la iglesia local, Porque la iglesia local, Que participa, Que participa, Este, Puntualmente en la cena del Señor, Es una iglesia que tiene el poder, Y el amor de Dios en sus vidas, ¿Por qué? Porque Dios honra la obediencia, Amigas, Dios le gusta que ese pacto de obediencia, De querer hacer su voluntad en todo momento, Él se agrade de nuestros actos, Él se agrade de nuestra vida, Yo le damos gracias a Dios, Por cada pastor, Cada iglesia, Que pone en práctica, Por lo menos una vez al mes, El mandato de comer, Beber, Tomar la copa del Señor, O le damos muchas gracias también, Por participar activamente Señor, En ese pacto, Que tú nos has permitido, Este, A través de tu preciosa sangre, A través de tu precioso sacrificio, Y, También tenemos que reconocer, Que, Muchas veces no, No hemos confesado pecado, Antes de tomar la cena, Y no sé si les ha pasado a ustedes, Que, Cuando nuestra iglesia empieza a decir, Que va a haber, El tiempo de la comunión, El tiempo de la cena del Señor, Como que nuestro interior, Nos da un poquitito así, De, De inseguridad, Lo debo de tomar, O no lo debo de tomar, Pero la verdad, Yo creo que, Si, Si el, El Espíritu Santo, Nos lleva en ese momento, A confesar pecado, Porque a veces hemos estado, Enojadas con alguien, O hemos guardado nuestro espíritu, Contra otra persona, Te ha pasado que, Tardas mucho tiempo, Para poder acercarte, A una persona, Y pedirle perdón, Cuando tú sabes, Que hay algo ahí, Que está obstruyendo, La comunión con nuestro Dios, Es un recordatorio, Todavía de que el Espíritu Santo, Quiere que nosotros, Nos acerquemos en humildad, Y que hagamos un autoexamen, Antes de tomar la copa, ¿Saben qué? Hoy también, Señor, Estamos muy arrepentidas, Porque en verdad, Si hemos guardado enojo, O rencor, Y tú nos has llevado, A través de Mateo, Señor, Donde nos dices que, Si traes tu ofrenda, En el altar, Y ahí te acuerdas, De que tu hermano, Tiene algo contra ti, Mira, Deja tu ofrenda, Ahí en el altar, Y anda, Reconcíliate primero, Con tu hermano, Y luego, Ven y toma, Ven y presenta la ofrenda, En otras palabras, Ven y ten la comunión, Como en todos los demás creyentes, De que estamos en el mismo sentir, En el mismo amor, Que nos ha dado el Señor, ¿Verdad? No hay que considerar, El sacrificio de Cristo, Como algo vano, Hermana, O Dios nos ayude, A no, No minimizar, Su precioso sacrificio, Su preciosa cruz, Porque Él, Dio toda su sangre, Y toda su vida, Entonces, No lo minimicemos, Pero tampoco, Hay que mantener la comunión, Este, Perdida, Como algo, Que no es para mí, Hay personas que dicen, Yo no tomo la cena del Señor, Porque ahorita, La estoy tomando indignamente, O sea, No estoy bien, O estoy en una relación indebida, O simplemente, No me siento pura, No me siento limpia, Ante los ojos de Dios, Pues por eso mismo, Él quiere que, Cuando nosotros sintamos eso, Y experimentemos, Tomemos los pasos adecuados, Para poder tener, La participación de, De, Respetar a Dios, En uno de los mandatos, Tan importantes, De tomar, Comer, Beber, La cena del Señor, ¿Verdad? O sea, Él quiere, Tener comunión, No solamente, Con nosotros, Pero nosotros, También con Él, Porque Él ya tiene, Él ya cumplió todo, Él empleó, Todos los elementos, Los elementos adecuados, ¿Verdad? Hoy nuestra lección, Se llama, Emplea, Los elementos, Los elementos adecuados, Hay que tener elementos adecuados, Y, Pero vamos a la palabra, Vamos a la palabra del Señor, ¿Qué dice? Dice la Escritura, Y mientras comía, Según Mateo 26, 26, Que es uno de los pasajes, Más conocidos, Pero bueno, Es importante recalcarlo, Dice, Y mientras comía, Tomó Jesús el pan, Y bendijo, Y lo partió, Y dio a sus discípulos, Y dijo, Tomé, Tomad, Comed, Esto es mi cuerpo, Y tomando la copa, Habiendo dado gracias, Les dijo diciendo, Bebé de ella todos, Luego dice en Salmo 139, 23 al 24, Examíname, Oh Dios, Y conoce mi corazón, Pruébame, Y conoce mis pensamientos, Y ve si hay en mí, Camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno, Qué importante, El Rey David reconocía, Que necesitaba, La limpieza, Y la purificación, De su corazón, Luego dice en 2 Corintios 13, 5, Examinaos a vosotros mismos, Si estáis en la fe, Si estáis en la fe, Probados a vosotros mismos, O no os conocéis a vosotros mismos, Que Jesucristo esté en vosotros, A menos que estéis reprobados, Dios nos insta, Y nos anima, A que nosotros, Tomemos un autoexamen, Este, En nuestro interior, Para poder tener esa libertad, De experimentar, La cena del señor, Si, Yo traje un, De ahí de la iglesia, Verdad, El, El, Pues el lugar, En donde acomodamos, Este, Los elementos, Para la cena del señor, Verdad, Que es el, El jugo de uva, Verdad, El jugo de uva, Y también el pan, Verdad, También el pan, Nosotros, La mayoría ahorita, Pues ya los venden directamente, Este, Ya, Ya, Ya contó, Y el panecito aquí, Pero, Este, De preferencia, Si no, Si de alguna manera, No, No se puede conseguir, Porque en algunos lugares, No se consigue, Pues entonces, Tenemos que ir directamente, A, A hacer el pan, Claro que debe de ser sin levadura, Recuerdan que, No debe de tener levadura, Porque ese también es un, Un recordatorio, De que la levadura, Trae este, Fermentación, O sea, Trae corrupción, Corrumpe, Vaya, Es un, Es un, Una figura del mundo, Entonces, Nosotros debemos, De tomar la cena del señor, De alguna manera, Este, Que no tenga levadura, El pan, Verdad, Claro que en el tiempo, Antiguo, Era muy diferente, En el tiempo de nuestro señor, Jesucristo, Este, No, Era diferente, ¿Por qué? Porque era, Efectivamente, El pan, El pan hecho, Por, Por, Por el pueblo, Verdad, Traían los elementos, Era el pan, Dice, Y habiendo partido el pan, O sea, Había, Lo, Básicamente, Era visible el pan, Porque era, Jesús quien lo tomaba, Iba agarrando pedazos, Y lo iba dando a los discípulos, Verdad, No había una charola, Como ahorita, No había, Este, Esta forma diferente, Más bien era, Pedazo por pedazo, Pasaba uno, Y le daba otro pedacito, Y otro, Y otro, Así hasta que directamente, Este, Decía esto, Haced en memoria de mí, Sin embargo, No solamente la cena del Señor es importante, Amiga, También el lavamiento de pies, El Señor Jesús, En su humildad, En su ejemplo, Como siervo fiel, Agarró la toalla, Verdad, Agarró una toalla, Y agarró agua, Una vasija de agua, Y lagó los pies de los discípulos, Y lagó los pies de los discípulos, Porque ese era un acto de, Vine a servir, No vine para que me sirvieran, Vine a servir, Y vine a dar mi vida en rescate por muchos, O sea, El ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, Es el que debemos de seguir, Él tomó el pan, Pero bien interesante, Dice, Y tomó la copa, Tomó la copa, Verdad, Tomó la copa, La Biblia no especifica necesariamente, Que era un vino, Como el de ahorita, Un vino fermentado, Verdad, Como el que, O sea, El vino que uno, Corrientemente ve, Porque en verdad, No era ese tipo de vino, Verdad, Ahorita hay una fermentación, Hay mucho alcohol en el vino, Que pudiéramos decir, Necesario para la salud, En el Señor, Pero no era ese tipo de vino, Era un vino, De que agarraban directamente las uvas, Las exprimían, Bien exprimidas, Pasadas por un proceso de exprimida, Y nada más tenerlo ahí, El puro néctar, Vaya, El puro extracto de la vid, Por eso el Señor Jesucristo dice, Yo soy la vid, Vosotros los páncaros, Él se asemeja a la vid, ¿Por qué? Porque le recuerda su preciosa sangre, Entonces no nos atrevamos a decir, Bueno, Pues como me dijo que voy a tomar este vino, Voy a usar del vino, De ese que tiene alcohol, El 15%, O no sé, O algunos porcentajes más, No, Lo que el Señor Jesucristo está habiendo tomado la copa, Mas no dijo habiendo tomado el vino fermentado, Ojo, Es interesante que la palabra de Dios no dice que era vino, Ni que era del que estaban vendiendo ahí, Este, Los, Los, Este, Los bares o algo, No, Era un jugo, Un extracto de la vid, O sea, Nada más lo confirmo, De que era exclusivamente el jugo de la vid, ¿Verdad? Entonces, Cuando vemos que el Señor Jesucristo tiene una relación muy particular con la vid, Por eso Él dice, Yo soy la vid, Porque su sangre preciosa fluye directamente para limpiar a este mundo pecador, Entonces, Qué interesante y qué importante comprender y entender los conceptos de los elementos correctos, ¿Verdad? Nada más para recalcarlo, No, Algunas otras, Este, Formas de pensamientos o de actos de práctica, Piensan que en estos momentos todavía el cuerpo del Señor se convierte, El pan o lo que llamamos el elemento de su cuerpo que se convierte específicamente en el cuerpo inmolado del Señor Jesucristo, Cuando sabemos que eso no es verdad, Que dice la Escritura, Haced esto en memoria, En que tú recuerdes, Así como le dijo al pueblo de Israel, Salgamos, Salid de Egipto, Y no lleven pan leudado, No lleven, Tenían reglamentos, Y nosotros también tenemos los mismos reglamentos para poderlo seguir, Me animé mucho a mi hermana a compartir este tema, Porque es uno de los temas que a veces no, No lo abordan muchos pastores o muchas siervas de Dios, Entonces, Tengamos siempre en mente que hay sus exigencias que Dios pone, Porque estamos nosotros para acoplarnos a nuestro Dios, No nuestro Dios al antojo nuestro, ¿Verdad? Recuerdan ustedes cuando una vez Moisés quiso hacer las cosas a su forma, Y no le sucedió, No le pasó bien, Porque Dios le dijo, Mira, Quiero que salgas, Y quiero que toques la roca, ¿Verdad? Este, Para que salga agua, Él toca la roca, Sale agua, Toma, La gente sedienta, Pero en la segunda vez, Él le dice, Háblale a la roca, Y él en vez de hablarle, La tocó, Y no la tocó nada más una vez, La tocó dos veces, ¿Y qué pasó? Estaba desobedeciendo los reglamentos específicos, Que Dios había puesto sobre Moisés, ¿Y cuál fue su problema? Pues su problema fue la obediencia, No, La desobediencia, Él no obedeció estrictamente los elementos correctos que Dios quería utilizar, Para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que ya era un cuadro tipificado en el futuro, De que el Señor Jesucristo no iba a morir varias veces, No, No puede ser, Jesús murió una sola vez por nosotros, Y no necesita estar muriendo cada vez que nosotros estemos comiendo la cena del Señor, Cuidado, Cuidado con no emplear los elementos correctos, Dios exige pureza de corazón, Dios exige que nosotros nos acerquemos con un corazón contricto y humillado, Y hagamos lo que sea necesario para pedir perdón, Examinemos bien nuestra corazón, Antes de acercarnos a tomar los elementos de la cena del Señor, Porque es un tiempo solemne, Y además también, Es un tiempo donde el pueblo de Dios puede tener comunión unos con otros, Porque a veces existen hermanas, Esa mentalidad, De que no, Pues yo estoy bien con Dios, Y con que yo esté bien con Dios, Aunque todos los demás estén mal, No, Nosotras no somos solas hermanas, No, Tú no puedes decir eso, Cristo Jesús no es nada más para ti, Es para el cuerpo de creyentes lavados por la sangre de Cristo, O sea, Todo el cuerpo de Cristo en la iglesia local, Podemos traer contaminación a la vida de ellos, Si nosotros no aprendemos a seguir los lineamientos que Dios está poniendo, Que si te acuerdas ahí, En el altar lo dejes, Y ve y reconcílate primero con tu hermano, Sí, Y luego pues ya presentes ofrenda, O sea, Ya digas tú Señor, Ya estoy bien contigo, Quiero cumplir con tus mandatos, Quiero ser lo que tú dices, Y nosotros tenemos que seguir como Dios nos está indicando, Ahora, Me llama mucho la atención Proverbios 21, Dice, Se nos ha hablado claramente de los peligros asociados que hay en el consumo del alcohol, Porque dice la escritura, El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ello yerra no es sabio, Tú no puedes decirme que era un elemento alcohólico que tiene alcohol, Tiene que ser el jugo, el extracto del jugo de la vid, Y pues lo vuelvo a repetir, Porque muchas veces se puede malinterpretar de que, Ah, Los pastores también, O los hermanitos ahí, También se toman su vinito acá, Y andan ahí todos borrachines, No, Sabemos que eso no es la cena del Señor, O sea, Cuidado de malinterpretar, Así que la próxima vez que nosotros tomemos el pan, Este, Y la copa, O sea, Tomemos el vino, Este, Natural, Recordemos que estamos haciendo un acto, Muy, Muy delicado, Y que estamos también unificando al cuerpo de Cristo, O sea, Nadie puede decir, Yo soy único, No, Así que en la iglesia local, Examinémonos cada uno para, Para poder seguir los elementos correctos, La forma correcta, El diseño en quien Dios quiere ser glorificado, Mira lo que dice en Lamentaciones 3.20, Dice, Escudriñame, O Jehová, Y pruébame, Perdón, Salmo 26, Bueno, Lamentaciones 3.40, Dice, Escudriñame, Escudriñemos nuestros caminos, Y busquemos, Y volvámonos a Jehová, Luego dice en el Salmo 26.2, Escudriñame, O Jehová, Y pruébame, Y examina mis íntimos pensamientos, Y mi corazón, Esa debiera de ser nuestra oración, Cada vez que queremos participar, En los elementos de la cena del Señor, O en memoria del Rey de Reyes, En memoria de nuestro precioso Salvador, Su sangre preciosa abrió el camino, Nunca se va a cerrar, Porque el Cordero de Dios, Dio su sangre preciosa por nosotros, Él a través de su amor, A través de su cuerpo y de su sangre, Nosotras alcanzamos la purificación, Ese sacrificio del unigénito Hijo de Dios, No hay muchos sacrificios, Es un sacrificio, Ahora, ¿Tú tomas parte en la comunión regularmente? ¿Cómo está tu tiempo de la comunión? ¿Tú tomas regularmente la comunión? Es una pregunta importante para reflexionar, ¿Sí? Ahora, No solamente pedir perdón, Y hacer todo lo que ya dije, Pero también pasar tiempo en la palabra de Dios, La palabra de Dios es la que purifica a nuestra alma, Entonces, Pasa tiempo ante la presencia de Dios, Dile a Dios, Háblame, Últimamente no me has dado versículos, Que me han confort, Que me conforten en mi necesidad, En mi alma, En mis decisiones, En mi obediencia a ti, En cómo me ves tú, Padre, Entonces, Hay que pasar tiempo, ¿Pasas tiempo en la palabra de Dios? O ya todo, Todo quieres que el celular te lo dé, A mí me encanta la palabra de Dios, De, Que todavía suenen sus hojas, Que suenen, Que suenen, Ojalá, Me encanta la palabra de Dios, Me gusta su, 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 Su olor, Su, La palabra de Dios es la que da vida, Entonces, Pides al Señor que pruebe tu corazón, Y examinas a ti mismo antes de tomar la comunión, Hay que examinarnos antes de tomar la comunión, ¿Sí? ¿Has hecho todo lo que puedes para alcanzar, ¿Verdad? El perdón de aquellos a quienes tú has agraviado? Ahí, ¿Verdad? No tenemos que esperar hasta que sea en el mero momento, Ahí en la iglesia, Andas buscando para todos lados, ¿Dónde está la hermana a la que le hice, A la que me hizo? No, Hay que tomarlo mucho antes, De hecho, No debemos de dejar, Ni que el sol mismo ponga el sol sobre vuestro enojo, No le dé lugar al diablo, Hay que, Hay que en ese momento, Luego, Luego pedir perdón, Pedir restitución, Hacer lo que nosotros tengamos que hacer, Para estar bien con comunión con los otros hijos de Dios, Dice, Cuando tomo la comunión, Considero el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por mí, Hay muchos preciosos himnos que nos recuerdan su muerte, Te animo a estudiar todos los cantos que están relacionados a su muerte, Y que cada vez que tomen la comunión, Recuerde la sangre preciosa de Jesús, Recuerde su sacrificio, Recuerde su muerte, Como Él dio su vida por ti y por mí, Y el último es, ¿Cómo puedo yo profundizar esa comunión con Cristo? Que Él quiere tener conmigo, Porque Él quiere tener comunión conmigo, ¿Cómo la puedo yo profundizar? Bueno, En esta manera, Yo te quiero animar también a que busques material, Este, Accesible, Sana doctrina, Así puedes tú, Verdaderamente profundizar tu comunión, A mí me gusta mucho, ¿Dónde dice en la Biblia eso, Hermano? Por ejemplo, Dice la Escritura que cuando terminaron, Este, La cena del Señor, El Señor Jesucristo con sus discípulos, En la última cena, Dice que habiendo concluido el himno, Habiendo terminado, Terminaron la cena del Señor, Y ellos entraron a cantar un himno, Imagínate en el Monte Calvario, Ellos cantando ahí, ¿Verdad? O cantando su sangre pura, O cantando cualquier otro himno, Que está relacionado, A la pureza del corazón, A su sangre, A su sacrificio, Entonces, Yo te animo, A que antes de que llegues a la iglesia, Tú pasa un tiempo, Cantando himnos, Y tú llegarás a la iglesia, Muy, Muy diferente, La gente notará, Que tienes comunión con Dios, Que tienes una relación estrecha, Momento a momento, Tiempo tras tiempo, Entonces, No esperes a que, Ay, bueno, Vamos a cantar himnos, Para preparar el corazón, No, El corazón ya debe de querer llegar preparado, Porque nos vamos a conectar, Con muchos otros hijos de Dios, Y ellos necesitan ver a Cristo en ti, Y en mí, Ellos no deben de querer ver, Apenas voy a ver si canta un himno aquí Dios, Para que a ver, Si me quiere convencer Dios, De que yo cambie mi vida, No, Eso no es bíblico, No, Vamos a la iglesia, Porque en la iglesia, Es el cuerpo de Cristo, El cuerpo de creyentes, Lladados con la sangre preciosa de Cristo, Y debo de prepararme, Yo antes de ir, Yo noto, Yo cuando voy a la iglesia, Nuestra iglesia es linda, Pero cuando yo llego, Y yo noto, Cuando otras personas, Tan callados, Tan tristes, Desanimados, Se les nota, Que no tienen comunión con Dios, Entonces, Tú y yo, Tenemos que decir, A nosotras mismas, Yo voy a hacer la diferencia, Yo voy a caminar con mi Dios, Porque yo quiero ser una hija obediente, Y porque quiero, Cumplir con los elementos correctos, El elemento correcto, Es alabarle, Si tú le alabas, Si tú le obedeces, Si tú pasas tiempo en la palabra, Ganas almas, Eres una persona, Dinámica, Llena del poder de Dios, Oye, ¿Tú crees que el Señor Jesucristo, No será glorificado en tu vida? Claro, Claro que él está buscando, Un pueblo, Que todavía en este siglo, Le quiera dar la preeminencia, Él es primero en nuestra vida, Y bueno, Te dejo con estos pensamientos, Te dejo con esta lección, Muy importante, Para poder, Este, Reconsiderar, Y no esperes, No esperes a que el pastor, Este, El mero día de la cena del Señor, Tú, Ahí estés ahí con una cara, De que no me vean, Pues claro que no te vamos a ver, ¿Por qué? Porque se va a notar, Que tú y yo, No hemos pasado tiempo con Dios, Que no seamos así, Que seamos, Una rica y hermosa bendición, En el cuerpo de Cristo, Vamos a orar, Padre, Gracias por tu palabra, Gracias porque, Ay, Hay tanto que decirte Señor, Eres un Dios tan maravilloso, Tan especial Padre, Gracias por habernos dejado, Este precioso mandato, De la comunión, Ayúdanos a abrazar, Ese pacto de amor Señor, Y que esas memorias, Que tú nos estás marcando, Haced esto en memoria de mí, En verdad Señor, En verdad lo hagamos, Pensando en tu sacrificio, Perfecto Padre, No hay mancha, No hay arruga, No hay contaminación, En ti Señor, Comparto esta palabra tuya Señor, Creyendo, Que muchos Señor, Y muchas de mis hermanas, Van a ser motivadas Señor, A hacer cambios, En sus vidas Señor, Porque tu palabra, Es la que da vida Señor, Bendícenos este día, Y ayudarnos a, Aprovecharlo de la mejor manera, Porque te lo pido, En el nombre de Cristo Jesús, Amén, Pues que el Señor les bendiga, Cada uno de ustedes, Y nos vamos a estar viendo, El próximo viernes, A las 10 de la mañana, Que el Señor les bendiga, Bye bye,